Son las ofrendas monumentales de Guaquichula, que llegan a tener un costo superior a los 70 mil pesos. Con esta tradición, recuerdan a sus familiares que fallecieron durante este año. Estaba recordando a don Ricardo, él es una persona que no le pusieron hoy ofrenda nueva, por algunas cuestiones familiares, hablamos con los familiares para poder recibirlo junto a ellos acá en el ayuntamiento, y pues haciéndole esfuerzo para continuar con las tradiciones, apoyar a que se conserve nuestro patrimonio. Las que se colocaron son 22 ofrendas, el número de defunciones fue de 25, lo que nos reportó el registro civil, sin embargo algunos no les ponen porque murieron muy cerca de la celebración. En esta ocasión, no se pusieron ofrendas el 28 de octubre, que se recuerda a los accidentados, ya que ninguna de las muertes en Guaquichula fue por estos hechos. Pero sí se recuerda a quienes fallecieron en otros estados, pero decidieron regresar a su pueblo, a descansar eternamente. Sí, él desde un principio dijo, cuando a mí me toque, me decía a mí, cuando a mí me toque no quiero quedarme aquí, yo quiero que si vives tú, me hagas favor de llevarme con los míos. Entonces, como se llegó la fecha en que él murió, que fue en mayo, entonces nos lo trajimos aquí, pero está sepultado. Las cosas que le gustaban, por ejemplo, mole, pipián, tamales, rosquetes, hojaldras, fruta, de toda clase de fruta. Esta ofrenda está dedicada a doña Eulalia Valerni, que falleció a los 106 años de vida por causas naturales. Sus nietos e hijos la recuerdan con esta ofrenda tradicional. Esta ofrenda nosotros la empezamos a planear a partir de que ella falleció como a los 15 días más y se empezó a elaborar con los artesanos de aquí del municipio de Guaquichula el 15 de octubre de este año. Y hasta hoy, hoy fue cuando se terminan ya de poner los últimos retoques. De acuerdo con la tradición, a todos los visitantes se les invita a comer el tradicional mole, mientras las familias explican el significado de los altares, que deben de cumplir con tres niveles, la fotografía reflejada en un espejo, los muñecos llorones y los alimentos que al difunto más le gustaban. Es el caso de la ofrenda dedicada a Cándido Reyes Castillo, que por primera ocasión en la historia de Guaquichula, la familia decidió repetir la ofrenda, hasta cumplir tres años. Nuevamente está dedicada a mi señor padre, Cándido Reyes Castillo. Es el segundo año que lo esperamos, yo creo que se lo merece. Ahorita es la única, que estamos esperando dos veces a nuestro ser querido. Creo que ahí está la demostración del cariño, el amor a un padre, que ha sido para los dos el ejemplo. Entonces de esa manera no podemos pasar desapercibidos. Durante el 1, 2 y 3 de noviembre, acudirán entre 17 y 18 mil turistas, tanto nacionales como internacionales. Aunque por tradición, la visita de las ofrendas termina este sábado y solamente algunas permanecerán abiertas hasta el domingo. Es una tradición que es conocida en el mundo y que cada año atrae más turistas interesados en conocerla. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Carlos.